Marimar, costelita soy Brándale fuego, Nicandro Que se queden los abuelos Que se queden Juego Juego Yo, yo fui Yo fui Maldita ugrosa Yo fui Arrepiante Regresa Regresa Salvar de la cosa Destruyela 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 Qué mal haciendo con ella adentro Qué mala Qué mala Qué mala Angélica 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 Mi amor Mi amor Por nuestra culpa se perdió todo Todo Casa Felicidad Dignidad Y hasta la vida De Angélica Papá, ¿quieres decir que...? ¿Angélica murió? Y de la manera más horrible Qué mala haciendo con ella adentro Qué mala Lo haré, Angélica Prometo vengar tu muerte Lo prometo Marimar Tus teñitas soy